Ya. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto dualidad, este espacio V', si V es un espacio vectorial, V' son todos los operadores, a veces lo escribo así, operadores lineales entre V y R, o más explícitamente las funciones desde V en R lineales. Ya. Y si tengo una base de V, puedo asociarle una base dual, V1', Vn', que es una base de V', y que es donde estos funcionales lineales satisfacen que el funcional J aplicado al elemento k de la base es 0 o 1, dependiendo si J distinto de k, en ese caso 0, si J igual a k, en ese caso me da 1. Entonces, eso se abrevia diciendo que es delta kJ, que significa 0 si k distinto de J y 1 si k igual a J, la base dual. Y hemos visto un poco, empezado a ver propiedades de esto, ¿ya? Entonces, hoy vamos a conectar esto con el caso de espacios con producto interno, ¿ya? Y esto es un teorema no difícil, que se llama teorema de Riz. Y después vamos a continuar un poco en el paralelo entre espacio dual y algunas propiedades similares a espacios vectoriales con producto interno. Pero, primero empezamos con eso, entonces, un espacio vectorial con producto interno, me dice que para cualquier funcional del dual, existe un único V del espacio primal, ¿ya? De V mismo, tal que cuando hago el producto interno, ¿ya? Acá aparece el producto interno de V y cualquier vector I, esto es lo mismo que aplicar el funcional lineal V'. ¿Ya? Entonces, represento el funcional lineal como producto interno por un vector, ¿ya? Y bueno, la demostración, en realidad, uno puede imaginarse cómo va, ¿ya? Porque si tengo un espacio vectorial con producto interno, ¿qué voy a hacer? Primera cosa que hago en cualquier espacio vectorial con producto interno, fijo una base ortonormal. Cualquier cosa hago en el espacio dual, fijo la base dual de una buena base, ¿ya? Entonces, la base dual de esta base ortonormal. Y ahora puedo trabajar en coordenadas, ¿ya? Entonces, lo que acá tengo esta ecuación, V'I es igual a producto interno entre V y I. Entonces, vamos a ver en coordenadas, tomo V' y lo expreso en término de la base dual. Entonces, tiene sus coordenadas estas, sus coordenadas que acá llamé C, ¿ya? Para no escribir cada vez el vector de todos los C, escribo C. C es un elemento de Rn cuyas coordenadas son las coordenadas de V', de un V' cualquiera, arbitrario. Y defino el V de manera oportuna, ¿ya? Y entonces, al final saldrá claro por qué, porque lo defino así, ¿ya? Entonces, poniendo como coordenadas del V respecto a la base primal, los C, J conjugado, ¿ya? Entonces, simplemente los mismos coeficientes, solo conjugado. Si estaba con coeficientes reales, eran de verdad los mismos coeficientes. Cuando soy, en el caso general, complejo, son conjugados. Y si ahora, ahora verificamos la propiedad, ¿ya? Tomé V', definí V. Entonces, ahora verifico la propiedad, ¿ya? Entonces, tomo un I para I en V, cualquiera. Supongamos que sus coordenadas sean este vector A, ¿ya? Respecto a la base ortodormal inicial. Entonces, cuando escribo V', dado que apliqué la base, estoy trabajando con la base dual, el V' aplicado a I es igual a C transpuesto A, ¿ya? Entonces, V' aplicado a I es igual, bueno, si uno lo escribe en detalle, la suma sobre I, suma sobre I, suma sobre J, C, J, V, J, C, I, V, I', que si, entonces por linealidad esto me da suma sobre I suma sobre J de C, I, A, J, V' D'I obligado a V, J, que es O0, O1, ¿ya? Es delta I, J. Entonces, en el final me da de verdad la misma suma, pero con C, I, A, I. Entonces, C transpuesto A, ¿ya? El producto línea por columna, C transpuesto A. Y cuando hago el producto interno, en una base ortonormal, se traduce en el producto interno usual de R, N, ¿ya? Entonces, acá tengo el vector C con cada componente conjugada, porque era el vector de coordenadas del V, y de eso le pongo el transpuesto conjugado y multiplico por A, ¿ya? Y por eso había puesto conjugado de acá, porque el C conjugado y después transpuesto conjugado es lo mismo que C transpuesto, ¿ya? Entonces, por eso me da de nuevo C transpuesto A como el otro caso, ¿ya? Entonces, he verificado que fijé las coordenadas, fijé una definición del V asociado a un V', y me sale que lo puedo hacer, puedo definir este V. Simplemente tomar las coordenadas conjugadas, ¿ya? Una vez que fijé las buenas bases. Entonces, esto demuestra la existencia. Existe V, ¿ya? Eso era como donde lo pude escribir. Uno existe, ¿ya? Y la segunda parte es la unicidad. Demuestro que es único. Entonces, ¿cómo se hace para demostrar que esto es único? Primero, veo el caso cero, ¿ya? Observar como siempre que si WI igual a cero para todo I, eso es lo mismo que decir que W es igual a cero. Y ahora lo aplico, supongamos de haber definido dos, dos elementos, V y V tilde. Entonces, si VI es igual a V tilde I para todo I, entonces, vale que V menos V tilde I es igual a cero para todo I, pero entonces, dado que esto ser igual a cero es lo mismo que el W ser igual a cero, significa que V menos V tilde es igual a cero, ¿ya? O sea que V es igual a V tilde. Eso significa que, dado que sé que existe, sé que existe un V de ese tipo, si por si acaso existen dos, ¿ya? Por si acaso vale que es igual a VI y es igual a V tilde I, bueno, entonces acá he demostrado que V es igual a V tilde, ¿ya? Entonces hay unicidad. No puede, la misma propiedad no puede pasar para dos vectores V distintos, ¿ya? Pero eso, digamos, es algo que, como una repetición de algo ya visto, ¿ya? Es como un déjà vu, ¿no? Bueno, eso es el teorema de Ries, ¿ya? Entonces, es como simplemente decir que cada vez que tengo un funcional del espacio V', puedo representarlo con producto interno, ¿ya? Bueno, y acá hay la observación de la cosa rara que pasó en esta demostración, que ocupamos coordenadas, he debido ocupar coordenadas conjugadas, no simplemente las coordenadas mismas en esta identificación. Entonces, si esta identificación la llamo Ries, es un funcional que a cada V' me asocia su V, ¿ya? A un V' por un lado asocio el V que lo representa por el otro lado. Bueno, esta aplicación Ries, si tomo dos V' y hago una combinación lineal como acá, esto le asocia un vector tal que esta combinación lineal aplicada a cualquier Y me da el mismo resultado, ¿ya? Si en vez de aplicar Ries a esta combinación lineal lo aplico a los dos vectores y quiero reconstruirlo de antes, debo multiplicar por los coeficientes conjugados, ¿ya? Entonces esto se llama una operación conjugado lineal. No es la operación de aplicar Ries, si son espacios reales, es una operación lineal, una identificación por un operador lineal, pero si tengo coeficientes complejos, es una aplicación conjugado lineal, ¿ya? Pero eso nunca nos va, o sea, es solo una observación para que no piensen que es verdad que sea lineal, ¿ya? En general. Pero nunca esto juega un rol, no vamos a ver un caso en el cual esto tome una importancia y que haya que tener cuidado con eso, pero es algo que saber que la correspondencia dada por el teorema de Ries no es una correspondencia lineal, porque nos tocó poner esto conjugado porque si no, no nos iba a salir la representación antes, ¿ya? Había un único V que se podía asociar y este V es aquello que tiene coordenadas conjugadas de la precedente en esta nueva base. ¿Ok? Bueno. Ahora la próxima parte es, ya hemos visto que pasa, hay algo similar entre producto interno y dualidad y vamos a ver a qué corresponde el tomar ortogonal, ¿ya? Ahora, si tomaba antes el ortogonal a un subespacio, ahora voy a tomar el anulador del subespacio, es el análogo de ortogonalidad, estudio de anuladores, es el análogo de tomar espacios ortogonales, pero en el caso de la teoría de dualidad. Entonces vamos a ver la definición. Si tomo un subespacio, el anulador, como dice un poco el nombre, son los V del V' que se anulan en todo elemento del espacio E. ¿Ya? Entonces son los elementos que aplicados al E me anulan, me lo anulan. ¿Ya? Como cuando tomaba producto interno y decía, tomo todos los vectores, que hago el producto interno con un elemento de E y me da cero. Ahora no hago el producto interno, aplico el operador del espacio dual. ¿Ya? Y de hecho, como traducir lo que acabo de decir en cosa rigurosa, es que aplicar el operador de RIS, ¿ya? Esta observación. Aplicar el operador de RIS, que es la identificación del espacio dual con el espacio primal, y lo aplico al anulador de un espacio, ¿qué es que obtengo? Obtengo el ortogonal del espacio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ser el anulador significa que V' de X es igual a cero para X en E, y ser un elemento que V es un elemento de E perpendicular, significa que V producto interno con X es igual a cero para todo elemento de E. Entonces, la aplicación de RIS justo me identifica las dos partes de acá, el teorema de RIS me identifica estas dos partes, entonces, un elemento es en el anulador exactamente si, si y solo si, corresponde a un elemento ortogonal del espacio E. ¿Ok? Entonces, ¿ok? ¿Ok? Claramente, cada vez que aplico la representación de RIS, si es que cambia el producto interno, el vector, la asociación dada por este operador que escribí acá, esto depende del producto interno que estoy fijando, ya cambia el producto interno, cambia el representante de un dado elemento del espacio dual. Eso, que tener presente acá, no aparece el producto interno cuando escribo RIS, de esto es igual a eso, pero está subentendido que depende, el operador RIS depende del producto interno correspondiente al cual aplico, para el cual aplico el teorema de representación. Y una cosa obvia, ahora, es que dado que la dimensión de E ortogonal, la dimensión de E ortogonal, es igual a complemento de la dimensión de E, entonces, el RIS, ¿qué es? Un operador biyectivo, ¿ya? Entre V y V, ¿ya, RIS? Biyectivo. No es lineal, es conjugado lineal, pero ya, pero igual preserva la dimensión, ¿ya? Conjugado lineal, cambia un poco los coeficientes, pero ser dependiente o independiente, está preservada la propiedad de dependencia o de independencia, existencia de coeficientes, etcétera, simplemente los nuevos coeficientes existirán conjugados de lo que sale usualmente, ¿ya? Entonces, sigue que la dimensión del anulador de E, es lo mismo que la dimensión de E ortogonal, entonces, es N menos la dimensión de E, ¿ya? Claro, si la dimensión es infinito, ahí hay problemas, ahí no funciona si la dimensión es infinito, porque no puedo hacer estas cuentas así, como si nada fuera, pero si las dimensiones de E y del espacio ambiente son finitas, funciona eso. Ok. Profe, antes, una consultita que hacían por el chat, ¿qué libro nos recomienda para estudiar esto? Acá me estoy continuando con el trail yo, pero, o sea, cuando escribo AN en el trail, en el trail hace algo así como un, un truco, un, un golpe bajo la cintura, ¿no? Porque acá el trail, lo, lo, usa la notación esta, para el anulador, ¿ya? Así que, eh, yo, yo lo llamo distinto, porque, porque si no parece como, me hace confusión, no sé, a mí me hace confusión, creo que a ustedes podría hacerle confusión, eh, escribir de nuevo el operador perpendicular, pero la cosa que, dicho eso, las cosas que vamos a hacer, son iguales al trail, con otra, con esta otra notación, y con, cuando escribo RIS, esto también, con un poco de notación distinta, pero es igual al trail, al capítulo 8, uno de los últimos capítulos, el capítulo que dice dualidad, eh, ok, entonces, eh, y después el próximo, el anulador del anulador, ¿ya? Sabíamos que antes teníamos, teníamos esto, que el ortogonal del ortogonal, es el espacio mismo, ahora, hago el anulador, me voy en V', hago el anulador del anulador, debe ser todos los elementos de V segundo, que anulan todos los elementos de V', que anulan E, ¿ya? entonces, no vale directamente, no puedo decir que, an, an, E, es igual a E, porque uno vive en el doble dual, y el otro vive en el V, pero vale la, hay una identificación canónica, entre V segundo y V, entonces vale eso, digamos, eso es la proposición, de nuevo acá, acá de nuevo, trail, no habla de CAN, de la aplicación canónica, ¿ya? no aparece en el, en el libro de trail, como lo describo acá, de hecho, parece todo mucho más sencillo, cuando uno lee el libro de trail, porque simplemente dice, no que son equivalentes, él trabaja como si fueran iguales, pero en realidad son equivalentes, nomás, ¿ya? en la identificación canónica, entonces, si CAN, es la identificación canónica, acá, acuerdo lo que significaba, que aplico, tomo un vector del espacio V, y a él le asocio un funcional del bidual, ¿ya? CAN V, es un elemento de V segundo, debo decir, ¿qué hace un elemento de V segundo? aplicado a cualquier elemento de V primo, ¿ya? ¿qué hace? aplica el elemento al vector V inicial, ¿ya? entonces, CAN V, aplicado a V primo, es V primo de V, ¿ya? entonces, si vale, si ocupo esta notación, entonces, este espacio anulador del anulador de E, es, la imagen de la identificación canónica de E, ¿ya? CAN E, ¿ya? entonces, el espacio E, lo tomo, lo envío, lo identifico con elementos del V segundo, o lo tomo y hago su anulador, y hago el anulador de E, el resultado, me da lo mismo, el mismo subespacio, son subespacios de V segundo, ¿ya? para todo subespacio del V, obtengo esta identidad para el subespacio de V segundo, entonces, la demostración, primero, antes, como que, como antes de hacer la demostración, escribo las definiciones en detalle, ¿no? porque prácticamente la demostración se basa mucho en verificar, como desarrollar lo que significan las notaciones, y después ver que de verdad da lo mismo, entonces, primero, vamos a ver qué significa que un elemento del doble dual, anula todos los anuladores de los elementos que anulan E, que significa que es en el anulador del anulador, significa que, para todo elemento del anulador, Z segundo lo anula, y, si quiero ahora describir qué significa esto, qué significa que W primo es en el anulador, significa que, se anula para todos los elementos D, entonces, en el final me sale esta cosa que, una estrellita roja, dice que, para todo V primo, tal que, V primo de Y igual a cero, para todo I en E, para estos V primo, Z segundo, Z segundo, se anula aplicado a V primo, ¿ok? no quiero que se lo acuerden, pero, hay que escribirlo para después poder comparar, ¿ya? Entonces, escribo primera definición, y la otra, debo encontrar que estas dos propiedades son iguales, son equivalentes, ¿ya? la segunda es que Z primo es el can E, significa que existe un elemento de E, para el cual Z segundo aplicado a V primo, es igual a V primo aplicado a este elemento X, para todo V primo en V primo, ¿ok? Entonces, esto es, la traducción de Z primo, Z segundo, es igual a can X, ¿ya? ¿Qué significa que Z segundo es igual a can X? Existe X en E, tal que, ¿ya? Esto sería el primer paso, existe X en E, tal que Z primo es igual a can X, segundo paso es, existe X en E, tal que para todo V primo en V primo, Z segundo de V primo es V primo de X. ¿Y por qué uno y dos son equivalentes? En realidad no es tan obvio, ¿no? Hay una inclusión, la inclusión que me dice que dos implica uno, ¿ya? Dos, o escribámoslo en ese orden, dos implica uno. ¿Ya? O sea, la inclusión en esta dirección. Supongamos que vale dos, y verificamos estrellita roja. Entonces, si es que vale dos, ¿qué significa? Que existía este X en E. Entonces, cuando, si mi Z2 está dado por este X en E, entonces Z2 de cualquier W primo, es igual a W primo de este X. Y ahora, para ver si necesito ver, estaba la cosa que quiero ver si vale estrellita roja, ¿ya? Estrellita roja me pide si será cierto que para todo el W primo que se anula sobre E, el Z primo es igual a cero. Pero si W primo se anula sobre E, he dicho que X apartiene en E, porque Z es igual a can X, y X en E, entonces W primo, si es que se anula sobre E, entonces esto hace cero, porque X es en E. ¿Ya? Entonces, si W primo es de ese tipo, de acá, W primo tal que W primo de Y es igual a cero para todo Y en E, en particular para Y igual X, W primo, W primo X es igual a cero. Así que, obtengo que un Z segundo, del tipo del punto 2, se anula en todo W primo, como requerido, del tipo requerido en estrellita roja. Entonces sigue que un Z segundo, del tipo que apartiene a can E, es un elemento de an-an-e. ¿Ok? Esto me dice que vale una inclusión entre estos espacios. Por el otro lado, can y an-e tienen la misma dimensión. ¿Ya? Igualar dimensiones, escribís. Fui un poco rápido acá. Entonces lo que quiero decir es que la dimensión de can-e es igual a la dimensión de E. ¿Ya? Porque la identificación canónica es un operador lineal. ¿Ya? La identificación canónica mantiene linealidad. ¿Ya? Si tengo una combinación lineal de elementos de V, me sale una combinación lineal, la misma combinación lineal de elementos de V segundo, cuando aplico can. Sigue que dimensión de can-e es igual a la dimensión de E. Y arriba, hemos visto que la dimensión del anulador es el complemento de la dimensión. Como para lo mismo cálculo de dimensiones que para el ortogonal. Pero el doble ortogonal tiene la misma dimensión que el espacio y el mismo razonamiento me dice que el doble alunador, dimensión del doble alunador, del an-e, es lo mismo que sería n-n-dimensión de E. Entonces, el final es igual a la dimensión de E. El mismo razonamiento que decía que el doble ortogonal tiene la misma dimensión que el espacio mismo. Porque es dos veces el complemento de la dimensión. Entonces, si tengo un subespacio de otro que tiene la dimensión igual al espacio ambiente, es que son iguales. Y si son iguales, es lo que quería demostrar. Uno hace siempre ese tipo de razonamiento en esa teoría de dualidad. Vale una inclusión y la otra vale por un cuento de dimensiones. El punto es que en dimensión infinita nunca vale la doble inclusión. Entonces, debe hacer un cuento de dimensiones por algún lado porque si no el razonamiento no funciona. Si no el razonamiento era falso y me demostraba algo también en el caso infinito si no aparecía algo de cuenta de dimensiones. Ok. Entonces, bueno. Oh, oh. No, está bien. El exit ticket escribí exit ticket 1 pero me parece que no hay un exit ticket 2. Entonces, el exit ticket era que dimuestrar que can del anulador de E es igual a an de can de E. De nuevo, una inclusión se demuestra ocupando las definiciones y la otra inclusión por una cuenta de dimensiones. Entonces, esto lo vamos a ocupar pero es como un ejercicio de jugar con todos esos conceptos para ustedes. El anul, fíjense, de nuevo, como para el operador RIS, la identificación de RIS depende del producto interno, la identificación canónica depende del espacio al cual lo ocupo. No es que es como en una, si uno quisiera ser preciso pondría un pequeño V acá porque depende del espacio V. entonces acá si aplico el anulador esto es un espacio de V', un subespacio de V', todos los que se anulan en E. Eso es sin V'. el can de un elemento de V', es en V3. Canónico identifica cualquier espacio con poner dos primos, entonces esto es en V3. Y el can de E es un subespacio de V' y el ancanv es ponerle un otro primo. Entonces, por lo menos el número de primos que aparecen son iguales. Y nada, ustedes necesitan para resolver esto, si quieren, verificar las definiciones y la igualdad de dimensiones. Y esto para esto trail ocupa esta herramienta de razonamiento, yo la llamaría. O sea, escribir en vez que escribir V' X, uno puede escribir, poner una cosa similar al producto interno, en este caso eligió estas paréntesis tipo con puntita, no sé, V' X, ¿ya? Y ocupa la misma notación trail en el caso que X, ahí pongo el X o ahí pongo un X del doble dual, entonces el mismo símbolo lo ocupa en dos casos distintos para indicar V' X o X segundo V' Y en este caso en nuestra notación cuando ponemos este can, se traduce en, vale también este facto que si aplicar la identificación canónica, digamos que vale que V' X con esta notación es igual a V' de can X ¿ya? Esto sirve, esta parte sirve para quien quiera leer en el trail y quiera comprender su notación, ¿ya? Hay esta notación en el trail y esto es algo que en el trail no aparece nosotros. ¿Ok? Ok. Y en el trail nunca escribe can porque identifica directamente dice V es igual a V' segundo ni siquiera son hay que poner una identificación son ya iguales iguales ¿ya? Ok. Ok. Definición próxima definición hemos visto ortogonalidad ahora vamos a ver un análogo del operador adjunto ¿se acuerdan? A estrella el amigo A estrella ahora es A dual el operador dual de A ¿cómo se define el operador dual? Si ocupo la notación de trail es muy fácil se define con casi tomar la misma fórmula del operador adjunto y sustituir paréntesis de producto interno con estas otras paréntesis ¿ya? Si es que no queremos ocupar esta notación bueno sale esto ¿ya? ¿cómo defino? El operador A se va desde X en Y A primo no A primo se va al contrario desde Y primo en X primo ¿ya? Se va pongo primos y me voy al contrario voy en la dirección contraria ¿y qué debo decir? ¿qué pasa cuando aplico A primo a un elemento de Y primo ¿ya? Me debe dar un elemento de X primo significa que debo decidir A primo aplicado a Y primo debo decidir ¿qué hace esto? Este elemento de X primo cuando lo aplico a un elemento del X ¿ya? X primo son los funcionales desde X en R desde X largo en R entonces debo tomar un elemento de Y primo y un elemento de X y A primo Y primo X debo expresarlo en términos de A tengo una sola opción tengo que A puedo aplicarlo a X y después al resultado aplicarle Y primo ¿ya? Entonces digamos si uno sabe que A y A primo son conectados por alguna fórmula la puedo acordármela fácilmente porque miro A primo se va desde Y en X Y primo en X primo bueno entonces debo aplicar debo decir qué pasa cuando lo aplico a Y primo y el resultado lo aplico a un elemento X y el resultado me debe decir algo donde aparece A entonces el A lo debo asociar al X y después el resultado sale un elemento de Y y a eso le puedo aplicar Y primo entonces es lo único razonable que uno puede escribir con estos símbolos para que tenga sentido y esto es el operador dual el operador que que satisface esto para todo X Y todo X y todo Y primo Ok ¿Profe? Sí ¿Puedo hacerle una consulta? Es de notación eso sí ¿Por qué en la primera notación que hace de B' X supuestamente tenemos B' paréntesis X pero luego abajo cuando hace B' de X' como que se invierte el rol del X' y el B' ¿Por qué sucede eso? Es una digamos un mini abuso de notación digamos así es como por eso yo no voy a ocupar esta en realidad este es en otro espacio que este así que es como un poco más raro aplicar la misma notación para dos cosas distintas pero nosotros la evitamos pero sí tiene razón a mí también me perturbó un poco pero mencioné esto no lo ocupamos nosotros esa parte es para que sepan que hay este símbolo en trail que significa dos cosas distintas ya ya ok lo siento la respuesta sí profe gracias no sí sí es que a mí me chocó un poco pero bueno gracias ok ahora ops tenemos un operador dual el operador dual de a si tengo un operador mi instinto es cuál es su matriz entonces vamos a fijar bases fijo bases de x y de y en x' y' fijo sus bases duales y sale que la matriz de a' es la transpuesta de la matriz de a ok es un poco digamos que un poco distinto que antes porque no es la adjunta es la transpuesta de la matriz de a ya a puede ser complejo sale la matriz transpuesta no tiene un conjugado entremedio que se pierde ya la transpuesta de la matriz de a porque bueno lo hago rápido ya porque ya hicimos hartas cuentas de coordenadas entonces si m es la matriz de a m es la matriz de a n es la matriz de a' y quiero saber que n es igual será igual o no a m transpuesto entonces lo que voy a hacer es escribir lo que significan las dos matrices la primera me dice que si que hago ah acá me falta un un primo ya ya que necesito en mi fórmula se aparecen y' 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 en la fórmula del dual del operador dual así que con estos de estos le doy nombres a sus coordenadas ya la coordenada de i' y de x x sus coordenadas respecto a la base acá de x la llamo a el i' y' 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 cuando escribo i' a x esto que significa es que tomo a x que es ma y le aplico es un vector y hago el producto interno entre ese vector y el vector de i' de coordenadas de i' y entonces me da bt ma si aplico la otra la otra me da aplico a al vector a' al vector i' he dicho que su matriz es n entonces me sale n b acá me da un vector nb y acá tengo el vector a entonces de eso hago el producto interno de nuevo el producto de los el aplicar ese operador es el producto línea por columna y me debe dar un número entonces nb traspuesto por a ya entonces nb traspuesto por a por definición es igual a b traspuesto ma ya pero nb traspuesto se acuerdan del traspuesto de un producto es el producto de los traspuestos al contrario ya entonces me da b traspuesto n traspuesto a ya y entonces en el final acá está escrito b traspuesto ma debe ser igual a debe ser igual a b traspuesto n traspuesto a para todos a b entonces me da que n que esto esta matriz debe ser igual a esta para que sean iguales cuando hago cualquier producto interno entonces n es igual a m traspuesto ya entonces como típica verificación de cómo se hacen cambios de coordenadas esto no sé qué más decir un poco hecha un poco más rápido que la vez precedente ya en vez de escribir siempre todo como suma sumatoria de los coeficientes etcétera a esta vez la sumatoria se evita de escribirla escribir producto línea por columna en vez de sumatorias pero si no si quieren pueden escribir todo en coordenadas escribir los coeficientitos y sale mucho más similar a la verificación de por ejemplo hemos visto que cuando hago el cambio de base en el espacio de partida en el espacio v en el dual me sale la matriz traspuesta inversa etcétera eso es un poco el mismo tipo de cuenta escrita abreviada ok entonces eso de la matriz del operador dual puede servir a veces saber que es toma la matriz traspuesta ok y ahora el último ah no es el último bueno hay al final algo que no sé si voy a hacer que termino la clase un poco antes si hay un tema facultativo al final que uno puede quedarse o no quedarse porque me gustaba decirle algo más que no entra en el programa del curso ok entonces el teorema que ahora vamos a ver es como el teorema de se acuerdan había un teorema con ker de a ker de a adjunto ortogonales y que mezclaba todo eso y esto vale algo similar para el operador a y su dual vale que el kernel del a dual es el alumnador de la imagen de a ya ok déjenme ver si esto era el teorema usual era que ker a estrella es igual a imagen de a ortogonal ker a es igual a imagen de a estrella ortogonal y así siguiendo se acuerdan había un teorema así cuando hemos visto ortogonales y operador adjunto y para el operador dual y anuladores en vez que ortogonales vale un poco lo mismo a veces hay que aplicar la identificación canónica para poder comparar ya entonces el kernel de a primo es el anulador de la imagen de a el identificado canónico del kernel de a es el anulador de la imagen de a primo ya la imagen de a primo es un espacio dual anulador espacio doble dual entonces debo poner acá can para poderlo identificar con algo en el doble dual para con el kernel y así siguiendo ya entonces valen estas identificaciones entonces ahora la prueba funciona muy similar al caso de al caso que donde había adjuntos y ortogonales solamente que hay la complicación de que hay que aplicar esta identificación canónica entonces si pueden imaginar esta demostración como un ejercicio de trabajar con identificación canónica anuladores etc. Entonces hagamos ese ejercicio primero entonces la idea es identificar 1, 4 2, 3 estos son equivalentes porque porque tomo el anulador de los dos términos en uno y me sale el otro ok entonces uno y primero demostramos que uno es equivalente a 4 y que 2 es equivalente no perdón 2 es equivalente a 3 y después vamos a ver que uno es equivalente a 2 y con eso hemos demostrado que son todos equivalentes ya todos el grafo de quién es equivalente a quién es conexo ya son todos equivalentes y entonces falta demostrar al menos uno de ellos que es cierto ya vamos a demostrar uno ya entonces esto es el plan empezamos entonces uno es equivalente a 4 ¿cómo? ¿por qué? bueno uno lo escribí acá uno me dice que a primo tiene por kernel el anulador de la imagen de a quiero obtener 4 entonces acá le aplico anulador a todo me da anulador del kernel de a primo es igual al anulador del anulador de la imagen de a eso simplemente aplicando anulador si dos cosas son iguales son anuladores son anulador de la misma cosa así que son iguales y lo que sale es lo que hemos visto antes bueno sabemos que anulador de un anulador es el can ¿se acuerdan? hemos visto en la página precedente que an an e es igual a can e ¿ok? la otra proposición y acá lo aplico y me da esto entonces en el final obtengo cuatro o sea que el an del kernel de a primo ya esto es igual a esto al can imagen de a ok así hemos encontrado que uno implica cuatro ahora vamos a demostrar que cuatro implica uno ya entonces ahora escribo cuatro lo copié lo copié al contrario el anulador del kernel de a primo es igual a identificación canónica de la imagen de a ok copié esto ahora le aplico de nuevo el mismo truco aplicar anulador a los dos entonces aplique anulador a lo de arriba esto le aplico el anulador y al otro le aplico el anulador y me sale anulador canónico imagen a y acá entra el exit ticket ya el exit ticket me dice que puedo intercambiar an can ya el exit ticket dice an can de un espacio es igual a can an del espacio ok y entonces intercambié esto acá y acá anan ker a primo de nuevo aplico el resultado de precedente que anan es igual a can entonces can ker a primo es igual a can an im a parece hablar en chino acá ok y entonces o vietnamita más entonces sale si la aplicación canónica es bi-activa invertible sale que el can el kernel de a es igual a anulador de la imagen de a o sea kernel de a prima es anulador de la imagen de a que era el punto 1 entonces hemos demostrado que 4 implica 1 ya y concluye esto concluye la digamos equivalencia entre 1 y 4 la equivalencia entre 2 y 3 es muy similar así que la salto entonces lo que ahora vamos a ver con la equivalencia entre 1 y 2 ok a ver para la equivalencia entre 1 y 2 que que hice como funciona déjenme verla necesito 1 y 2 ker a primo es igual a anulador de la imagen de a acá digo can ker a es igual a anulador de la imagen de a primo entonces lo que voy a hacer es aplicar 1 para el operador a primo entonces aplico 1 para el operador a primo que pasa no este acá es un poco demasiado algo por por acá ya y lo que me sale si aplico 1 para a primo me da que el kernel de a segundo es igual a anulador de la imagen de a primo ya y lo que debo demostrar es que acá hay esto hay can ker a en vez que ker a primo ya entonces lo que me falta para terminar es demostrar que esto es igual a can ker a ok y esto y ya sé que es igual a de imagen de a primo así que falta solo demostrar que estas dos cosas rayadas en verde son iguales y para esto paso acá escribir los numeritos para que uno pueda seguir el razonamiento ya entonces primero observo que observo este diagrama ya digo acá tengo el espacio x segundo aplico a segundo me voy en y segundo y abajo tomo x aplico a y me voy a y ya y en la flechita verticales aplico la identificación canónica de x con su doble dual y de y con su doble dual y lo que sale es que este diagrama conmuta ya o sea que si tomo un elemento de x lo identifico con un elemento de x segundo y aplico a segundo o sea hago esto entonces me da lo mismo que tomar un elemento de x aplicar a y después identificar con un elemento de y segundo ya entonces can a es igual a segundo can ok esto como se demuestra bueno uno lo escribe en palabras digamos escribo todas las definiciones correctamente y me sale que conmuta esto ya y esto me sirve para poder decir que a segundo es igual a can a can a la menos uno ya dado que vale esto de acá acá aplico can a la menos uno en las dos partes y me da que a segundo es igual a can a y can a la menos uno ok directamente desde esto el punto uno lo demostré ya lo doy por salto de fe digo que me crean que uno puede demostrar esto o que lo puedan demostrar ustedes aplicando las definiciones ya entonces sale que a primo es igual a can a can a menos uno después vale este facto general que si tengo un operador invertible ker de b es invertible entonces ker de b a b a la menos uno es igual a b aplicado al kernel de a y esto demostramos porque interesante b a b a menos uno de x es igual a cero eso es lo mismo que decir que soy en el kernel que x es un elemento del kernel de acá x apartiene al kernel de acá si solo si vale esto ahora b es invertible así que decir que esto es cero o que b de esto es cero es lo mismo solo se anula en cero el b así que es equivalente a decir esto y es equivalente a decir si acá b a menos uno x lo defino ser igual a y me dice ab a menos uno x es igual a cero es lo mismo que decir que a es igual a y es igual a cero para y para x es igual a bi entonces los elementos donde se anula b a b a la menos uno acá está escrito abajo los elementos donde se anula a b a la menos uno son lo mismo que los elementos bi tales que a se anula en i la magia de reescribir las definiciones entonces me sale que esto es b aplicado al kernel de a la imagen por b del kernel de a bueno y en realidad después sirve también que lo mismo vale con la imagen ya la imagen de b a b a la menos uno es b aplicado a la imagen de a un poco raro lo que estoy escribiendo acá quizás hay un debe haber un error quizás es la imagen bueno no sé después lo vamos a ver ya por ahora estamos por ahora parece correcto entonces ok y entonces esto lo aplico el tres lo aplico acá porque acá hay una cosa del tipo b a b a menos uno ya entonces acá tengo kernel de a primer paso a segundo es la misma cosa que can a can a menos uno es por aplicación de dos y por aplicación de tres el kernel de esto es igual a can del kernel de a que era lo que necesitaba entonces bueno no sé si hay una demostración más rápida seguramente hay una demostración rápida si uno cada vez que aparece can no lo escribe ya que es el caso de trail no sé puede que sea más sencillo como lo hacía trail no sé pero el acá también hay una demostración compleja pero es demostración entonces y después el próximo esto demostró que demostró que si sé que es cierto el punto uno y lo aplico para el operador a primo entonces acá me da a segundo es igual al al final can del kernel de a que es igual a can del kernel de a que es el en realidad lo que me interesaba era esto era que esto es igual a esto anulador de la imagen a primo es igual a can del kernel de a y yo ahora saltaría digamos hay lo mismo que uno puede hacer lo mismo para la otra implicación aplicar ahora el dos o sea esto aplicarlo para a primo en vez que a entonces si lo aplico para a primo me dice que el can del kernel de a primo esto que es un elemento del espacio con tres primos es igual a anulador de la imagen de a segundo de nuevo un espacio viven en el mismo espacio por lo menos esto tiene tres primos y esto también tiene tres primos y después acá me parece claro que lo hice a la rápida porque esto sería no esto es debo primero escribir esto y después el otro ok entonces como antes a segundo aplico el punto 2 de antes a segundo es igual a no es igual a can a can a la menos 1 ya a segundo es can a can a la menos 1 y la imagen de a segundo no era correcto antes ya la imagen de a segundo son la imagen de can a can a la menos 1 y ahora quiero aplicar decir que esto es igual a can de la imagen de a esto es por el punto 2 de antes porque a segundo no es otra cosa que esto entonces la imagen de a segundo es imagen de eso y ahora necesito volver a poner el can hacia afuera y demostrar esto entonces acá lo que yo decía es que b a la menos 1 de x cuando escribo lo que es b a la menos 1 de x esto es lo mismo que el espacio de los y posibles ya b es un operador si b es un operador biyectivo entonces cuando hago b a la menos 1 de el espacio de todos los b a la menos 1 de algo es el espacio de de llegada de partida de b y ahora a esto ahora digo que pasa si aplico b a entonces b a b a la menos 1 es lo mismo que tomar todos los posibles b a b a la menos 1 de un x es lo mismo que tomar todos los posibles b a de y entonces es lo mismo que tomar el b de todos los posibles a y entonces la imagen de b a b a la menos 1 es b aplicado a la imagen de a y esto es ese paso de acá y después de nuevo el exit ticket an can es igual a can an entonces en el final obtengo que el kernel de a primo es igual al anulador de la imagen de a porque sus identificados canónicos son iguales que era el punto en la otra implicación 2 implica 1 eso entonces ahora aquí estamos ya con esto hemos terminado habríamos terminado ver que son todos equivalentes 1 2 3 4 y falta demostrar 1 ya demostramos 1 o sea que el kernel a primo es igual al anulador de la imagen de a y acá la primera vez que necesitamos ocupar la definición o sea la segunda vez que necesitamos aplicar la definición de a primo ya la primera vez es demostramos 1 y necesitamos ocupar la definición de a primo que es entonces que significa que y a primo es el anulador de la imagen de a significa que si aplico a x y aplico y primo para todo x esto me da cero entonces significa que y a es igual a cero para todo x y a primo x es igual a cero es lo mismo que decir y a primo es igual a cero pero la definición del del operador dual que me dice me dice y primo a x es igual a a primo y primo x o sea me dice que y primo a es igual a primo y primo ok entonces sé que a primo y primo es igual a cero si y y es en ese anulador de la imagen de a si y solo si a primo y primo es igual a cero si y solo si entonces y primo es en el kernel de a primo entonces eso era era fácil entonces hemos visto que esto es igual a esto ok ok y acá era mi queja con con trail trail no escribe can identifica completamente x segundo igual a x y segundo es igual a y y no entonces no menciona se basa todo basa mucho en esta notación que identifica un elemento con su dual ya y en ese caso si miran la demostración sale muy similar casi igual a la demostración de que valía en el caso de ortogonales y adjuntos y acá 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 se terminaría la clase ya hay ese exit ticket y esto que sería como facultativo quería quería mencionarle este facto que es útil tener presente es que si la dimensión de x es infinita entonces el dual tiene más dimensiones que el espacio mismo ok esta proposición ya entonces apenas x tiene dimensión infinita vale que el dual es más largo entonces nunca puede uno identificar el doble dual también es más largo nunca es igual el doble dual al espacio es equivalente decir el doble dual tiene la misma dimensión que x o decir x tiene dimensión infinita ya es como todo basado en esta esta proposición que me dice que si por si acaso tiene dimensión infinita el x entonces el dual y además más fuertemente el doble dual tiene dimensión más larga y acá ya acá yo terminaría la clase o sea eso sería un extra de clase porque necesito hablar de cardinalidades y quizás ustedes no conocen la teoría de cardinalidad así que les voy a decir cosas y me deben creer que son fáciles pero si no las han vista no las voy a demostrar entonces lo que vamos cómo funciona la demostración además hay este claim que lo voy a saltar no voy a demostrar entonces cómo funciona la demostración supongamos que tiene dimensión infinita o sea tiene una base de cardinalidad infinita ya y el dual tiene también una base de cardinalidad infinita entonces uno quiere ver cuál es la cardinalidad de x ok x que es son combinaciones lineales finitas de elementos de la base ya porque necesito sumar alfa y vi elementos de la base igual uno hasta n no quiero cuando uno define un espacio vectorial toma combinaciones lineales de la base no puedo tomar sumas infinitas porque si no debo sumarle más información debo decir en qué sentido converge etc entonces un espacio vectorial son combinaciones finitas de sus elementos con coeficientes en r digamos entonces por lo menos ¿cuál es la cardinalidad de x? bueno al menos hay un elemento de x cada vez que tengo un elemento de la base multiplicado por cualquier número entonces la cardinalidad de x es mayor o igual que la cardinalidad de la base multiplicado por la cardinalidad de r y créanme que existe una una teoría de cardinalidades donde se pueden hacer operaciones productos sumas etc ok la definición del producto de la cardinalidad producto es que es la cardinalidad del conjunto producto ya por ejemplo ok cardinalidad de x mayor o igual que esto y acotamos los por arriba bueno seguramente x puede enumerar los elementos de x si enumero para cualquier cualquier n ya que ponemos los n largo y por cualquier subconjunto finito de cardinalidad n de la de la base sumo todas las posibles combinaciones lineales de eso ya cuantas son son lo mismo que los elementos de r a la n ya y entonces sumo la cardinalidad de r a la n para cualquier combinación de los alfa y cualquier combinación de estos vi para cualquier n y lo que vale es que los conjuntos finitos de un conjunto infinito todos los conjuntos finitos de un conjunto infinito son son de la misma cardinalidad que el conjunto infinito mismo ya existe una biyección eso no es fácil describirlo así en dos palabras pero piensen bueno entonces no lo voy a describir en dos palabras ya entonces esta tiene la misma cardinalidad de B y si tomo un conjunto de cardinalidad infinita cardinalidad B es igual a infinito entonces vale que la cardinalidad de N que alfa bueno entonces vale que la cardinalidad de N multiplicado por cardinalidad de B es igual a cardinalidad de B ya piensen en el caso más sencillo que B es igual a N entonces las parejas de números naturales ¿cuántos son? son numerables puedo organizarlas enumerarlas y poner la inyección con los números naturales entonces cualquier conjunto si acá tengo este conjunto que tiene cardinalidad de B tomar n copias un número de copias igual a los números naturales de esto me da siempre cardinalidad de B así que al final cardinalidad de X es entre cardinalidad B por cardinalidad R y cardinalidad B ah y de nuevo cardinalidad de R a la N si cuántos puntos hay en R2 es el número de puntos que hay en R ya tiene la misma cardinalidad hacer un producto de números del mismo conjunto un número finito de veces si el conjunto es infinito cardinalidad R para todo N entonces en el final sale directo que el X tiene igual cardinalidad que producto de cardinalidad de una base por la cardinalidad de los números reales entonces lo mismo lo puedo aplicar para el dual ya la cardinalidad del dual es cardinalidad de su base por cardinalidad de R pero que es el dual el dual son todas las o sea son todas las funciones que se van desde B en R ya entonces puedo tomar F función que está definido en la base con valores en R cualquier función de esto me da un elemento de cualquier función de ese tipo que cada elemento de la base le asocia su coeficiente determina un operador lineal en X primo entonces X primo acá no necesito sumas finitas puedo tomar sumas también infinitas de la cardinalidad igual a la cardinalidad de la base entonces la potencia entonces acá vale este de facto cuántas son las funciones entre dos conjuntos son cardinalidad del primero a la potencia cardinalidad del segundo a la potencia cardinalidad del primero por ejemplo R a la N R a la N son todas las funciones que a conjunto 0 N 1 N perdón conjunto de N números a cada número entre 1 y N asoció un número real las funciones entre 1 N y R que cardinalidad tienen la misma cardinalidad que R a la N y lo mismo vale en general es la cardinalidad de funciones desde la base con valores en R tiene cardinalidad cardinalidad de R a la potencia cardinalidad de B y y acá viene el claim que es largo ya y lo encontré ni siquiera sé si aconsejarlo mucho pero si ustedes están motivados pueden comprenderlo está escrito sin errores que es el es que siempre si siempre si B si el X tiene una base infinita entonces la cardinalidad de la base dual es mayor o igual que la cardinalidad de R ya acá necesita uno pensar más en el concepto de independencia ya es un poco más complicado pero vale esto y en este caso que sigue sigue que cardinalidad B tilde por cardinalidad de R ya el producto de dos cardinales infinitos es igual al máximo de los dos cardinales infinitos ya entonces sigue que la cardinalidad de B por cardinalidad de R es igual a cardinalidad de B entonces cardinalidad de B gorro es igual a la cardinalidad de X primo que es cardinalidad de R a la potencia cardinalidad de B y siempre vale no sé si esto lo conocen es el generalización de este teorema de Cantor ¿no? se acuerdan toda ¿cómo era? todos los conjuntos numerables de números naturales son más que los números naturales si no lo pongo todo en una tabla cambio los elementos de toda la diagonal y tengo un nuevo elemento que no estaba en el listado numerable asumido antes y el mismo concepto me dice que dos a la cardinalidad de X o sea las funciones que para cada elemento de X me dice sí o no está o no está en mi listado de elementos de X bueno dos a la cardinalidad de cualquier cardinalidad dos a cualquier número incluso infinitos cardinales es mayor que card X ya si card es infinito y en particular dado que R tiene cardinalidad aún mayor que dos vale que la cardinalidad de la base dual es mayor que la cardinalidad de la base antes de tomar el dual ya ok y esto entonces demuestra que la dimensión del X primo es como uno demuestra que la dimensión del X primo es mayor que la dimensión de X ya que uno o sea tómenlo como hay muchos pasos en esta demostración de cosas que no conocían ya así que o sea que es justificable que no conocieran así que no lo tomen o sea lo siento pero por lo menos ven un poco cómo funciona esta esta demostración que no le quede así como una de estas cosas que misteriosas porque nunca lo van a ver en un creo que nunca lo van a ver en un otro curso o sea quizás no no exactamente eso no nunca van a aparece exactamente eso muchas veces uno le pone un poco más de topología toma sumas convergen o sea pone un poco más de estructura y ahí lo demuestra cosas así pero vale sin nada más de estructura simplemente mirar las cardinalidades aunque ya termine ya entonces con unos voluntarios continuaremos en una hora y media más parece a las seis y media que para hablar de de estas presentaciones etcétera ok gracias por la participación si hay más preguntas si no nos vemos el miércoles a la misma hora que hoy bueno termino la grabación no 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 no